Estaba pensando en Numbani, estaba pensando en Numbani, estaba pensando en Numbani y va a ser la última, no sé, no me lo dice, dicho y hecho, tío, joder, tío, me da miedo Numbani, tío, vamos con un sitio, el grito siempre es la respuesta, Podemos ver Mercy, Oriza, Junkrat, Vara, D.Va, Winston, no, Reinhardt, de hecho, Vara es poco probable, pero hay una mina por si el de nosotros. Ahora se va a poder tirar aquí. Hola gay Hola Ah mira Solo suismos No mira Siguen en el sillón esperando aquí El ataque iniciará en 30 segundos Seguimos a mi punto Intentemos al chat Soy tan malo que hago enfermar la medicina Soy tan malo que hago enfermar la medicina Este lugar es de lo peor Convirtámoslo en una gran montaña de chacata Soy tan malo que hago enfermar la medicina Agrúpense aquí Jajaja Vengan conmigo 5 4 3 2 1 Comenzando el ataque 2 1 El objetivo A Yo creo que es un muteo Vamos por arriba Vamos Llema al gueto 2 2 4 1 4 1 1 1 2 1 2 Pensé que mi cooldown era unos segundos menor y morí. Y ya no hacía impunencia. Bárbara al instante. Cierre que hermana de vuelta de nuevo. Toma esto Zenieta. Espero que te vayas al infierno maldito bastardo. ¡Voy a capturar este objetivo! ¡Práenme de detenerme! No lo sé, pero ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cazador coloca la tránsula. Preférense. ¡Esto! Asegurando el objetivo, maldición. A ver tío, funcionó, ¿no? Bueno, al menos el Reinhardt se lo llevó al infierno al Yunga, tío. Chhh. No lo sabéis. Me van a matar a todos. De acuerdo, vamos a hacer más. ¡Y te da eso! ¡No importa las veces que me caigas, me levantaré! Oh, it's that triple for me. Que alguien ponga la carga en paz otra vez. Movilito la carga y nada la va a detener. Que alguien ponga la carga y nada la va a detener. ¿Dónde va a ser cada uno? No la va a detener. No puede ser. Venga, no ya no la va a detener. ¡No lo puedo hacer. No va a detener. ¿Con qué? ¿Qué están todas haciendo? Entrense, Luis Acerquense para un ataque especial Acerquense si ya habías escuchado esa altitud Está bajando Esto me gustará 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 Me maté la bola Joder, no estoy haciendo mucho daño como Lucio hoy, debería ser un poquito más arreño. Es una baja, tío. Joder, no tengo oro, salgo. Avanzamos, pero todavía estuviese en una parte medio complicada. ¿Y cómo es que un oro estaba carriéndolos hace rato si no puedes jugar con alguien que está por debajo de ciertos puntos? Estamos, la diferencia de oro es 1000 puntos a bronce, a bronce alto. Ah, era bronce alto el tipo. Sí, pero no va a hacer eso. Es un buen día para causar destrozos. Estoy diciendo que juego de soldado. No hay nada que no haya visto antes. No se separen, vamos a completar la misión. La única misión aquí es no quedar en bronce. Recolectamos información valiosa en esta misión. ¡Fías, camarada! Hola. Hola. Si, yo lo escucho. Los cuerdos... Fásate de comida aunque... Ah, el soldado y lo toma potenciando, la puta madre. Si van a entrar. Ah, creo que se lo podemos fiar a perder. Vamos a perder muy rápido el punto. No, di Papa Nugget puede evitarlo. No se porque sigue la brisa. ¡Estoy entretenido! ¡Así que viene! ¡Bien, si! ¡Gracias por ver! Bueno, eso fue terrible. 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 Bueno, eso fue terrible.